Hola, mi nombre es Yasmeldi, estudiante de diseño gráfico publicitario de la Universidad de Rémi. En esta ocasión quiero presentarles un producto elaborado desde la parte conceptual hasta lo que ustedes pueden apreciar, que es este producto. El producto está elaborado con base a una historia de dos animalitos que le enseñan a los niños el valor que tiene obedecer a sus papitos. Es un producto elaborado en suavitina, en colores verde manzana, miel y blanco. O sea, unos bigotes en nylon, nariz y ojos de seguridad. La caja tiene una estructura, primero que muestra su parte frontal, la marca del producto y la marca de la empresa. Nos dice que es una mascota educativa y de entretenimiento. De este lado podemos apreciar que nos están ofreciendo dos mascotas más, Dino y Siki, los cuales son esas mascotas que conforman al hongo. En la parte posterior podemos apreciar igualmente el logo, una imagen o fotografía en la cual un niño está interactuando con la mascota. Y además algunas características que tiene Londi. ¿Cuáles son esas características? Londi te puede acompañar en las noches, él será tu fe el compañero. Posee una historia muy importante que puede contarse a otros amiguitos. Y lo más importante es que te enseña valores, te enseña el valor de la obediencia. De este otro lado encontramos algunas características igualmente de Londi. Y pues nos presenta lo que incluye que es una mascota, que es una figura representativa de una fábula. En la parte de abajo pues encontramos todo lo que es la información, prevención, encontramos en varios idiomas, los cuales está el texto de la recomendación que el producto debe ser utilizado solo en niños de 3 años. Este producto además de contener esa increíble mascota contiene este pequeño manual de instrucciones y a su vez contiene la fábula. Podemos ver el manual de instrucciones elaborado con colores muy atractivos para los niños. Y podemos ver también pues a partir de la mitad que inicia la fábula en la cual ellos van a aprender y van a entender el significado que tiene Londi. Ese animalito que es una fusión o mascota que es una fusión de un dinosaurio y un león. Y esta fábula les va a enseñar por qué Londi tuvo esa fusión. Los invito a conocer mi producto, a que aprovechen la fábula y esto es pues todo lo que tengo para presentarles hoy.